Música El motivo de este evento es justamente, mira, desarrollar un poco más el bolo que en este caso el campeonato, dar a conocer la universidad hacia los colegios. La idea nuestra siempre ha sido atraer alumnos deportistas hacia la universidad y que nos sirvan a nosotros también en la parte deportiva. Y que vengan a elegir una carrera que les guste. Música El objetivo final es desarrollar un poco el deporte, que está un poco decaído acá en la zona. Es el bolo en este caso. Para mí ese es un objetivo primordial. Música Música Música